Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video tutorial de Wiptic. En el video tutorial de hoy, voy a estar mostrando cómo cambiar su dirección de correo electrónico en Postmark. Si usted está buscando una manera de cambiar su dirección de correo electrónico en Postmark, entonces aquí es como usted puede hacerlo. Lanzamiento de abrir un navegador web e ir a Postmark, com y la búsqueda. También asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Postmark y una vez que esté en, seguir adelante y haga clic en su foto de perfil en la esquina superior derecha que luego se abrirá varios menús en la pantalla. Haga clic en la configuración de la cuenta de la lista y, a continuación, usted será capaz de abrir la página de configuración de la cuenta. Haz clic en el botón de información de la cuenta en el menú de la izquierda y podrás ver tu nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y número de teléfono. Si quieres cambiar tu dirección de correo electrónico, haz clic en el botón de cambio que aparece junto a tu dirección de correo electrónico registrada. En cuanto lo hagas, verás esta interfaz. Introduce la nueva dirección de correo electrónico que deseas cambiar para tu cuenta de Postmark. Una vez hecho esto, haz clic en Hecho. Poco después de hacerlo, podrás cambiar tu dirección de correo electrónico en Postmark. Ahora recibirá una confirmación de que ha cambiado su dirección de correo electrónico en Postmark y así es como usted debe ser capaz de cambiar o actualizar su correo electrónico. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscribir. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.